Buenas tardes mis amigos, vamos a acompañar a Santa Mónica, la santa patrona de acá de Ario de Rayón la vamos a acompañar en su procesión por las calles de la colonia Sisto Verduzco acá con toda nuestra bonita gente y así es que aquí comienzo este bonito vídeo de Santa Mónica en su procesión que es parte de las fiestas patronales de acá de Ario de Rayón y vamos a darle mi toño y grábale bonito Buenas tardes mis amigos, jueves 28 de abril y aquí me vine a Ario de Rayón nuevamente porque hoy va a ser la procesión de Santa Mónica el año pasado vine, pero fue el día 4 que solamente hubo un recorrido sacaron a Santa Mónica en una camioneta y esta vez le dieron la vuelta aquí a varias colonias de Ario y en esta ocasión si van a hacer lo tradicional de que la sacan en procesión con la gente por las calles de aquí de, por las calles de aquí de este bonito pueblo y ahora aquí estoy acompañando a Santa Mónica por las calles de aquí de Ario de Rayón ¿Cómo te llamas? Muchas gracias a que me invitaron de aquí de Ario de Rayón aquí vamos en procesión con Santa Mónica llegué un poquito tarde de que ayer me fui a Santiago a grabar al Divino Niño el video de la Amanda que ya vimos estaba subiendo el video aquí vamos en la procesión vamos por el mismo camino de cuando veníamos del Toro de Harina Santa Mónica claro que ya se verá acordado de mí porque la vez pasada solamente veníamos tres el chofer el que venía hablando por micrófono y yo que venía en mi bicicleta pero ahora en esta ocasión nuevamente se está haciendo lo tradicional aquí ya llegamos a otra de las casas donde están recibiendo a Santa Mónica aquí vamos pasando del punto de donde salió el Toro de Harina por aquí comenzaron a bailar por aquí está una llanta la señora de esta casa que nos está recibiendo con confeti la señora de aquí de esta casa que con mucha fe mucha devoción pasa a tomar la bendición de Santa Mónica la señora de間oon la señora de Judi Y así es como Santa Mónica va bendiciendo a toda la gente aquí mientras pasa por las calles de Ario. ¡Viva Santa Mónica! ¡Viva Santa Mónica! ¡Viva Santa Mónica! La Santa Patrona de aquí de Ario de Rayón. ¡Viva Santa Mónica! 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 La señora de aquí de esta casa Ella le va a regalar dulces a los niños Aquí se está midiendo la fiesta patronal de aquí de Arrayón Para Santa Monica Ella le va a regalar dulces a los niños Y vean cada vez más y más se sigue sumando gente a esta bonita procesión de Santa Monica Que bonito estario y que bonita su fiesta patronal para Santa Monica Aquí también para Santa Monica La bonita tradición de que va parando para dar la bendición A las familias que le decoraron Y ahora sí se trajeron a dos bandas porque cuando fue el toro de harina Nada más traían una y la traíamos a puro calor A pura quema Como dijeran A puro pan y agua Viva 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 Cristo Rey Viva Un aplauso a Santa Monica Para que veas que sí me vine aquí a la fiesta Santa Monica A la procesión Y ahí viene el pico Ahí va tu esposo Aquí va tu esposo cargando a Santa Monica Para que veas que sí se porta bien Que sí va a misa y todo Aquí nuevamente para Santa Monica Para dar la bendición Aquí es tu familia Y ahí viene el pico 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 y como me decías que hoy le tocó a tu familia apagar la banda cierto y entonces santa mónica solamente recorre hoy la sexto verdad mañana recorre otra colonia así por eso estamos aquí nada más dando vueltas y no me falles camarita le viene echando las porras a santa fónica como se llama josefina hernández es la que le viene echando las porras a santa mónica la señora josefina hernández y aquí ya paramos en otra casa que también le decoraron a santa mónica y aquí de la colonia asisto verdusco la colonia que es por donde le toca en esta ocasión a santa mónica en este jueves 28 de abril a quien manda saludos a la familia espinosa mi hija mi yerno mi nieto para mi hija sandra familia venera y yo estamos para california para todos los que nos están viendo estamos aquí en área de rayón michoacán las fiestas patronales diario de rayón para santa mónica que bueno que bueno que se vinieron que se dieron la vuelta ustedes que pudieron olivia vega barragán muy bien señor olivia y mis primas hermanas están aquí a la vueltita nosotros fuimos de california venimos a acompañar a mi prima susana en su peregrinación que iba a tener hoy nos estamos viendo que bueno que pudieron venir y 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 acá ya vamos llegando a la calle principal de ario de que ya salimos de la colonia cisto verdusco vamos comenzando las fiestas patronales de ario de rayon con nuestra bonita gente de este pueblo puritito ario viva santa monica viva cristo rey viva ario viva ario viva ario y de que ya nos dirigimos para el templo de santa monica amiga esta calle ya se llama madero verdad aquí ya madero verdad sí ven si me la sé de todas todas no por nada bien aventurero a donde quiera me asomo aquí andamos en la calle madero la calle principal de ario de rayon las fiestas patronales las fiestas grandes puritito ario michoacán aquí descansar un poquito santa monica en la calle madero la calle principal de ario el corazón de ario seguimos caminando con esta bonita procesión no 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 ario de rayon viva santa monica viva cristo rey viva la virgen de guadalupe viva ario católico viva un aplauso a santa monica viva 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 las fiestas patronales para Santa Mónica aquí en área de Rayón ahorita cuando pasemos a que nos dé la bendición el Padre y ahí voy a terminar el video aquí estamos esperando al Padre para que nos dé la entrada al templo para pasar a que nos dé la bendición con Santa Mónica hoy 28 de abril dicen mis amiguitos que desde ayer empezaron con las procesiones de Santa Mónica y aquí es cuando está llegando el Padre el Señor Cura para darnos la bendición y aquí es el Padre y aquí es el Padre para que nos dé la bendición y aquí es el Padre y aquí es el Padre ¡Gracias! Concedernos, federales, al mundo de los sagrados misterios, de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos todos constantemente los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Amén! Y aquí nos van a dar la bendición con el Santísimo. ¡Gracias!